¡Gol del Manchester United! Verdaderamente increíble. Un tiro inolvidable desde afuera del área, lo dejó sin chances al arquero. Parecía que estaba viva la pelota, posible adivinar la trayectoria de ese disparo. Es todo mérito del juego, por la idea, por la ejecución, un verdadero golazo. ¡Gol del Manchester United!